¿Cuál es tu nombre? Daniel, ahora me dicen el Canica ¿Canica? ¿Qué auto traes y de dónde vienes hoy? Volkswagen, modelo 93, venimos de aquí del sur de Tlalpan ¿Cómo se te ocurre el poner en las ventanillas abatibles? Para que entre el aire, ¿no? Porque el calor está de la verga Oye, ¿cuánto tiempo se iba a tener un auto como el tuyo? Yo con el auto llevo como 7 años Pues eres de ceros Traerlo a un evento, que le tomen fotos ¿Qué tan significativo es para ti? Se siente algo que un chingúano Pero motivas a la gente, ¿no? A que arme sus coches y no los abandone ¿Un comentario, un mensaje a alguien, un familiar? Un saludo a mi esposa y a mi hijo Que son los que también echan ganas acá para la nave ¿Podemos grabar tu auto? Sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Y al último salto! ¡It И al último salto va a la noche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yobre! 6 6 6 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!